Hay armaduras, torretas, o sea, no, no, no me parece, no me parece esa... No, mira... Partimos el arma, wey, para acomodar todo, wey, para mapear, para acomodar todo, para... Claro. Y, 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 no, no, no me parece, wey, o sea, no me parece. Claro. Y por ejemplo, le dije el otro día, digo yo, mira, si tiene... O sea, dice, me voy a conectar, dice, como, dice, me voy a poner a criar. Y digo yo, bueno, si te vas a poner a criar, digo yo, sácate unas mutas, ¿no?, o algo, y tal. Pero, ¿qué va?, crió, crió un mana, o sea, sacó una cría de mana, y ya está. Y eso es lo que, pero nada de mutas, ¿eh?, ni de mutas ni nada, sino una cría. Y encima era el nivel peor de las que había allí. O sea, era nivel normal. Quiero pensar que no me ha agarrado animales ni nada. No sé, la verdad. O sea, me va a estar diciendo que le va a jugar oficial en el Shigat, pues, bueno, pues, que se vaya a jugar oficial. O sea, yo no sé para qué pierde este tipo aquí, y viene, y nos hace, y nos hace un marranero en la base. No sé, no me parece, no sé, a lo mejor estoy exagerando. No, 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 es verdad, es verdad. No, es que sí. Es que nosotros como que tenemos un modo de juego más ordenado. Claro. Y es que nosotros cuando jugamos, por ejemplo, los materiales que vamos a utilizar los farmeamos. Las cosas que vayamos, por ejemplo, vamos a hacer armaduras, ¿no? Por ejemplo, vale, tenemos materiales en la base. Bueno, hacemos con los, o sea, por ejemplo, lo hacemos con los materiales de la base, y luego, para que haya, recolectamos más, ¿sabes? O nos ponemos a criar. ¿Y tú farmeamos, güey? Claro, te lo juro, he visto a él farmear, al principio de los ganchos que hizo, que me acuerdo yo que se puso hace ganchos, y ya, no hizo más nada. O sea, nada, lo que pasa es que tenemos un modo de juego más tranquilo que nosotros. Más ordenado, más tranquilo. Yo así juego, y siempre. O sea, sí me gustaría arraigarme, pero ya lo hemos platicado muchas veces. Pero claro, antes tienes que tener tu base, tienes que tener tus cosas, tienes que ir ponerte a criar. Le tocó a Andrés el rayer contigo, pero ya teníamos, ya estábamos organizados, ¿no? Ya sabíamos que los íbamos a llevar y todo. Claro. Pero... No, pero en verdad, en verdad, él llegó a la mitad, ¿eh? Yo lo, o sea... Vamos, que él estaba ahí espeteando, porque... Porque lo tenía yo todo ya preparado. Estaba yo tanqueando, se unió al grupo. Cuando estaba yo ya a la mitad de ahí de haberlo tanqueado todo. Lo tenía ya todo ahí. Sí, pues es que... Pues sí, como... No sé qué hacer, güey. Yo lo que haría es... Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, una cosa para... ¿Han hecho cosas? ¿Han farmeado...? No. ¿Balas? No, 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 no han farmeado nada. Nada, 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 nada. Lo que han hecho, ayer lo que hicieron es... Ayer raidearon, raidearon una minibase, que me han contado, y se fueron a... Al nuevo mapa, a... También a Ardino. Bueno, mira... Aquí tengo estas tres cajas, son lo que raidearon. O sea, no mames. Es una cagada lo que raidearon, güey. Sí. O sea, mira, bueno, bueno, bueno... Que aquí hay en las cajas, güey. Te puedo decir. Y no importa, o sea... ¿Qué tiene, güey? Que no hubiera... Agarrado nada bueno. No, no, o sea, oigan, hay un amigo, quiere entrar, díganme, ¿qué hacemos? Claro, pero dice... Pero dice de una, ¿no? Tal, pan. Mira, voy a leerte el mensaje, a ver si tengo un móvil por aquí. Puso... Muy bien. Puso, espérate. Va por el móvil. ¿Tú tienes tu móvil ahí? Mira, métete en YouTube y métete en el directo que... ¿Qué estoy haciendo? Y así en vez la va a hacer en un momento rápido. ¿Estás haciendo un directo? Sí. A ver. Tengo mucha batería ahí y se me olvidó el descargador en el trabajo. Bueno, mira. ¿Cómo se llama el directo? Eh... Mira, espérate, te lo paso. Aquí. Tu canal. A ver, me faltan muchas más torretas y más cosas, más defensas, pero es muy difícil, eh, de raidar en este mapa. En la Berration, porque los ganchos no funcionan. Aquí tampoco. ¿La Berration? No. Mira, te lo ha mandado. No, no han entrado a mi carca fuerte de aquí, de ahí, ¿lambada? Eh... Creo que no. ¿Valde o Valde? ¿A lo de qué? Ajá. ¡Aaah! ¿Van a conocer la idea de... Ed Bonso? ¿What the fuck? ¿Un chorro de fragmento de elemento? ¿En el transmitter? Sí, lo dejó yo. ¿Lo farmaste tú? Sí. ¿Cómo lo farmaste? En... Pillé un drop de estos rojos. ¿En dónde aquí? Sí. ¿En The Isle? ¿Este era fragmento? Sí, pero era uno... Era... Era en una piedra, pero no me acuerdo muy bien dónde era. Pero no sé si era un spawn random o... Era como en una montañita y cerca de como del pantano, así, de piedra. Había una piedra y ahí en una piedrecita arriba. ¿Era un drop de piso? Sí. ¿Pero aquí en The Isle de Piso, güey? Sí, era como en una montañita. Era la de... Del lecho. Era la de... ¿Qué se me ha dicho? Era la del pantano. ¿Ese fragmento de elemento lo meteremos ahí, no? Sí. Oye, güey, que había un poquito de elemento, güey. Ya viste. Sí. Quedó poco. ¿Quién agarró elemento, güey? Mira, pulso... Escribió... ¿Qué escribió? Oye, ¿quién agarraría elemento, güey? Elemento... Tenemos... Teníamos 3.900, güey, de elemento. ¿Y ahora cuánto tenemos? 2.600. 2.600. ¿2.600? Mmm... ¿Qué pasaría? 2.600 la viven. Qué poco, ¿no? Sí. 3.900 a los... ¡Hostias! 6.300. ¿Lo ves? o sea me falta poner muchas torretas y tal pero pero mira el sitio es un como una mini cueva me voy a enseñar por dentro grande parece que no pero no bueno muy poco en verdad porque es como en una cueva en una cueva metida entre árboles si pero me ha costado poner todos los cimientos y todo es que el otro chaval o sea el amigo del andrés tiene gente en 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 vate ¡Gracias!